Las culturas originarias aymara y quechua comparten el espíritu de celebración ancestral para recibir la llegada de un nuevo ciclo hace miles de años. En el norte de nuestro país, esta tradición sigue viva gracias a los pueblos indígenas que no han olvidado estas raíces y conservan orgullosos sus fiestas y ritos. En lo que se pudo vivenciar la mañana de este viernes en el centro ceremonial de la cruz en nuestra ciudad de Pozolmonte, cuando decenas de quechos aymaras y vecinos de la ciudad recibieron al Tata Inti, es decir al dios sol, al iniciarse un nuevo ciclo cósmico o como muchos lo llaman, se celebró el año nuevo aymara. Esta es una conmovisión milenaria de profundo respeto a la naturaleza que invita a celebrar el solsticio de invierno con música, bailes y rogativos que piden al Tata Inti sol, luz y calor para nuestra Pachamama o Madre Tierra. La verdad que la experiencia de compartir con los hermanos, con las hermanas aymaras y algunos quechos también que están acá presentes, en general toda la comunidad de Pozolmonte, ha sido una oportunidad increíble, puesto que hemos estado compartiendo desde temprano, 6 de la mañana, en esta ceremonia. Y la verdad que son costumbre de esta zona, entonces se respetan y se valoran también. Desde parte del municipio, nuestro alcalde Richard Godoy Aguirre está totalmente en sintonía con las comunidades indígenas, siempre apoyando y en esta ocasión también, bueno, él está en Mamiña, celebrando allá también con los hermanos de Quipisca, de Mamiña, etc. Y hoy día me corresponde a mí también estar aquí en este lugar compartiendo con los hermanos, con los yatiri y aprendiendo también de esta cultura, que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad. Estoy en esta mañana felizmente recibiendo los primeros rayos del sol del Tata Inti junto a todos los hermanos originarios que estamos aquí en este cerro maravilloso de mi amada y querida comunidad de Pozolmonte. Todos los hermanos estamos recibiendo las bendiciones del Tata Inti que en este momento, con su hermoso rayo del sol que ya ha recorrido todo un cosmo completo, viene del enorme recorrido a nuestro Tata Inti. Gracias a la Pachamama, gracias Pachamama Anu por todos los bienes que nos entrega. ¡Qué maravilla de fiesta! ¡Qué precioso! Cualquier persona podría estar aquí maravillándose de este espectáculo precioso que nos hace el sector cultural y la municipalidad de nuestro amado Pozolmonte. Bueno, esta es una ceremonia ritualística principalmente que a todos nosotros los indígenas nos convoca, porque a través de este día de recibir los primeros rayos del sol, lo principal es que nos da fuerza, nos da energía para seguir perseverando por el bienestar, ojalá, de todos. Yo muy contento nuevamente de estar acá en este centro ceremonial de Pozolmonte para poder compartir y recibir como corresponde a los primeros rayos del sol. Y contento, muy contento con harta gente que acá ha compartido y está compartiendo estos momentos. Cabe señalar que en la última década, con la dictación de la ley indígena 19.253, que reconoce la existencia de grupos étnicos en el Estado chileno, han emergido mayores niveles de identidad y protagonismo de las organizaciones indígenas. Por lo mismo, a partir de 1995, esta actividad se está realizando a nivel urbano, en especial en toda la ciudad del norte grande de Chile, y en forma especial en nuestra comuna de Pozolmonte, donde poco más del 50% de la población es de origen aymara. Los distintos pueblos, a través de su desarrollo cultural, alcanzaron a desarrollar un calendario anual, bajo el cual realizaron sus actividades de sobrevivencia. Bajo el marco anterior, el pueblo aymara también desarrolló un calendario anual, de carácter agronómico, en base al cual desarrollaron la agricultura y la ganadería andina. Este calendario se inicia con la celebración del año nuevo aymara, llamado Machacmara, en lengua aymara, que es lo que vivimos esta mañana de este viernes.